Un hombre y una mujer que han vivido la vida entera juntos, que han luchado en la guerrilla, que han sufrido torturas, detenciones... Actores, intérpretes, dramaturgos, artistas visuales, activistas, músicos y científicos de diferentes países, dan vida a un thriller dramático con antecedentes políticos en el proyecto multidisciplinario Fantomas contra el Miedo y el Olvido, que se exhibirá en el Museo Universitario del Choco a partir de este 21 de septiembre. Fantomas contra el Miedo y el Olvido es la segunda parte de una serie de obras que hicimos, que estamos haciendo. La primera fue Fantomas contra el Poder del Exterminio y esa trató sobre Irán. Son dos piezas, en esta ocasión vamos a presentar esta aquí en México, es la premier, este 21 de septiembre, y la primera trató sobre Irán y el régimen islamista, y esta vez esta trata sobre México y sobre todo el tema de la desaparición forzada. La propuesta está inspirada en la novela Fantomas contra los vampiros multinacionales, una utopía, de Julio Cortázar, libro de 1975. Los temas que nos incomodan es lo que más tenemos que reflexionar y creo que el arte o el teatro en específico es una herramienta justo para hablar de temas que están en nuestra mente y que no sabemos por dónde llevarlos. Esta es una reflexión no del todo seria, es respetuosa, pero también tenemos partes de humor. Creo que tenemos que ver la historia tal cual es y como mexicanos reírnos de ella, pero sobre todo crear memoria, que no se nos olvide. Hace tres años que pasó lo de Ayotzinapa y pues ya no está tan de moda. Entonces creo que también la obra habla mucho sobre el tema de la memoria, de la creación de memoria y de reconocimiento de las luchas de la gente que ya no está aquí. La pieza se centra en conflictos políticos y sociales de un país que se percibe violento en Europa debido a las noticias sobre el combate al narcotráfico, corrupción y desaparición de personas. Les invito este 21, 22, 23 y 24 en el Museo del Chopo. El 21 es la primera, a las 8, el viernes también a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6. Va a haber un conversatorio el 23 con Gonzalo Martré, este fantástico autor de Fantomas del original. Y bueno, los invitamos a todos a venir a este espectáculo. Es muy rico visualmente y también hay mucho material para la reflexión. Con información de Manuel Bello y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notime.